Yo soy una persona tan común como cualquiera de ustedes, tengo familia, este viaje lo tenía programado hace mucho tiempo, tengo familiares directos en la República Argentina, coincidió con el partido, llegué a Buenos Aires, me reuní con mi familia y mis hermanos me invitaron para ir a la cancha a ver el partido como cualquier otro ciudadano común. Bienvenido Ramírez en la mira, el congresista de Fuerza Popular declaró ante la prensa reiterada veces que solo fue a Buenos Aires a visitar a su familia y que el partido de Argentina-Perú solo fue una coincidencia del momento. Si yo hubiese ido exclusivamente a ver el partido, hubiese ido a ver el partido y me hubiese regresado, yo me quedé en Buenos Aires a compartir con mi familia lo cual los visito después cada un año. El legislador señaló que había pedido licencia para ir a visitar a sus familiares y que antes de su viaje cumplió con sus deberes en el Parlamento. Mi fecha de licencia era desde el martes 4, desde el miércoles 4. A pesar de haber estado de licencia el miércoles 4 yo he asistido a las comisiones y estuve en los debates de las comisiones. Se programó una sesión de la comisión de salud a las 2 y 30 de la tarde, lo cual en el tiempo estipulado desde las 2 y 30 a las 3 y cuarto de la tarde, que eran 45 minutos y no había quórum para iniciar la sesión. También manifesté mi posición con respecto al cannabis, lo cual va a ser negativo siempre mi posición porque como médico no puedo aceptar algo que no esté bien para la humanidad. También comentó que las entradas para el partido La Bombonera fue un regalo de sus familiares. Mis familiares que están allá y radican hace muchísimos años, habían adquirido las entradas y me invitaron para que vayan. Cuando yo llego mis hermanos me dicen vamos a la cancha a ver el partido. Recibo la invitación de ellos y voy al partido. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en Chilca para mostrarles este proyecto de lotes, la Alameda de Lima Sur de los portales. Estoy con Ivo Tomácevis, quien nos va a dar toda la información necesaria. Ivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un placer tenerte aquí en Chilca, el sur de Lima. Estamos a la altura del kilómetro 62 de la Panamericana Sur, una zona totalmente consolidada, donde hay grandes empresas, parques industriales. Tenemos todo el tema de las termoeléctricas y el gas, una zona que ya ha tenido una gran revalorización y donde vamos a ofrecer, Carlos, en preventa el lanzamiento de la octava etapa de este gran proyecto, la Alameda de Lima Sur y también los últimos lotes con entrega inmediata. Así que, una ubicación donde van a hacer una inversión muy segura. Excelente todo lo que nos cuenta, sobre todo una gran ubicación. Además, este proyecto cuenta con todo lo necesario para poder vivir tranquilo. Un proyecto totalmente completo, donde se van a entregar todos los servicios, pórticos de ingreso, áreas verdes, zona de parques, zona de juego para niños, además ciclovías, canchas polideportivas, esta gran Alameda Central, Carlos, que nos acompaña, cercanía a la zona de la playa y lo más importante, los terrenos se van a entregar con títulos de propiedad totalmente saneados. Excelente. Y nos dijiste algo muy importante, preventa. Cuéntanos sobre los precios y facilidades de pago que tenemos aquí. Grandes precios de preventa, Carlos. Terrenos desde 15.900 dólares, que además se pueden fraccionar con nuestro ya conocido crédito directo a sola firma, cuotas mensuales desde 219 dólares y hasta 72 meses para pagar. Extraordinarios los precios. Por favor, invitemos a todos nuestros amigos para que se acerquen hoy mismo. Los invitamos hoy mismo para que vengan y nos visiten en nuestra sala de ventas. Estamos a la altura del kilómetro 62 de la Panamericana Sur. Atendemos todos los días, incluso sábados, domingos, también días feriados de 9 de la mañana, 6 y media de la tarde. Así que vengan, visítenos con 50 soles, pueden separar nuestro terreno aquí en Alameda de Lima Sur con los portales. Excelente. Muchísimas gracias por todo esto. Amigos, ya lo saben, esta es la oportunidad que estaban esperando. Acérquense porque los mejores proyectos de Chilca son de los portales. Conviértete en propietario hoy mismo. Imagínate un lote. Con título de propiedad. Un lote al que puedas llamar tuyo. ¿Quién no sueña con eso? Yo sueño con eso. ¿Y cómo lograrlo? Con los portales. ¿Y qué se necesita? Solo tu firma y punto. Un lote. Un lote que puedas pagar en cómodas cuotas. ¿Qué tan cómodas? Más cómodas que este sofá. Y el financiamiento es directamente con los portales. ¿Y por qué no hay mejor inversión que a un lote? Un lote que puedas llamar tuyo. Apúrate, no te quedes sin tu lote. Visita nuestras salas de venta en Chilca y cumple tus sueños hoy.